¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y los invito a mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. No todos los conciertos son de rock o de música popular o de algún cantante famoso. Hay conciertos de música clásica, de música sinfónica, y ese tipo de conciertos sí demandan un tipo de conducta y un tipo de vestimenta diferente al que utilizaríamos para ir a ver a un grupo de rock. Hay que tomarlo muy en cuenta porque si usted es un visitante de nuestro canal de Estilocracia, debe por lo menos tomar en cuenta estos puntos para que no se equivoquen, porque generalmente la gente que concurre a conciertos de sinfónica va vestido de una manera básicamente formal o por lo menos sin informal. Le voy a dar a usted unos cuantos puntos para que tome nota de ellos y no se equivoque si va usted a un concierto sinfónico. Punto 1. Considere la hora del concierto. Sucede lo mismo que en cualquier evento formal. Si es en la tardecita, los hombres pueden usar jeans con una camisa bottom down y zapatos más formales. Las mujeres pueden ir de pantalones jeans con zapatos más formales. Punto 2. Si ya es más tarde, los hombres pueden ir con jeans o pantalones formales combinados con un blazer. A esta hora ya puede usted usar corbata si prefiere. Punto 3. Si es un evento especial en la noche o si el evento dice black tie, corbata negra, entonces considere ir de traje y que sea oscuro. No use jeans, por favor. Las mujeres deben ir con un vestido de cóctel o con un vestido largo. Algo que debe considerar también es el precio del boleto. Si el boleto es de un costo popular, no tiene que atender reglas tan rigurosas y probablemente desentone más si va vestido de una manera muy formal. También atienda al tipo de concierto. No es lo mismo ir a una sinfonía clásica en la mañana, donde la mayoría de las personas irán de jeans o de atuendo casual que a un concierto de gala o un concierto patrocinado por una fundación. Si tiene dudas de cómo ir vestido, puede hablar a las oficinas donde se ofrece el concierto. Y no duden en hacerlo. Se sentirá mucho más confiado y más cómodo. Aún así, recuerde que lo más importante es la actitud. Una vez que esté usted ahí, no dude en sentirse seguro. Esté vestido como esté vestido y concéntrese en disfrutar la música. Estos puntos, tómalos en cuenta, anótelos y para cuando vayas a todo un concierto, nada más revíselos antes de acudir. Le agradezco muchísimo su atención a este video y le recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.